Bueno, ahora vamos a hablar con el señor Javier Documet de la Defensoría del Pueblo para conversar sobre este tema de las canastas, ¿no? Es de nunca acabar, ya hace más de un mes se hizo la transferencia del gobierno central hacia los gobiernos locales y lo que habíamos dicho, ante la poca experiencia de los gobiernos locales para enfrentar esta situación, vemos esto, San Juan del Urigancho, productos mal comprados han comprado a los amigos, a las personas cercanas, un tercio de municipios ni siquiera había ejecutado un problema realmente y que ahora, bueno, se va a centralizar a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar. Señor Documet, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por su invitación y un saludo a su audiencia. ¿Qué incidencias tiene hasta este momento por parte de los municipios que ustedes han podido vigilar? Sí, como usted ha señalado ya, hace un mes de esta cuarentena, que ya va por su 45 días, más o menos, hace un mes, repito, el gobierno hizo una transferencia de más de 200 millones para las 1.800 municipalidades y las municipalidades tenían que hacer dos cosas puntualmente. Tenían que adquirir los bienes de la canasta básica familiar y tenían también que hacer la entrega. Hacer esas dos cosas, además, hay mecanismos simplificados porque no requieren efectuar una licitación, lo hacen por contratación directa. Sin embargo, esto en muchos casos no ocurrió. La Defensoría del Pueblo encontró que al 26 de abril, hace pocos días, más de 950 mil canastas estaban pendientes de entregarse. Esto revela, como se ha señalado ya, realmente un déficit en la capacidad operativa de muchas municipalidades, sino también un desconocimiento y en algunos casos también una situación de insensibilidad entre a una realidad como es. Ya hay dolo, o sea, lo que hemos visto en San Juan del Urigancho, ¿no? O sea, en San Juan del Urigancho compraron conservas, el proveedor dio conservas que no tenían certificación sanitaria, o sea, no han cumplido con los requisitos. Nadie, porque no tienen el expertise, o sea, ese era el cuestionamiento que se le hacía a esto antes y ahora llorar al río, porque la Contraloría hace una verificación post, por lo menos ustedes han acompañado, pero la Contraloría lo hace post y al final ¿quién pierde, señor Ducumet? Pierde la gente. Claro, o sea, nosotros hemos también revisado un conjunto de municipalidades que son las que más recursos han recibido. Las 47 municipalidades que han recibido entre medio millón a dos millones. Y como usted lo señala, allí también hay una pérdida de parte de las personas, de parte de los ciudadanos, porque solamente el retraso, solamente la demora, la desidia, en que esto le llegue efectivamente a los ciudadanos y las ciudadanas que lo necesitan, solamente eso ya representa un error y también una afectación a los derechos de las personas. Las municipalidades tenían, desde el momento en que habían recibido los bienes de las canastas, tenían una semana para repartirlo. Y como sabemos, ya estamos superando el mes y esto en muchos casos no se ha llevado a cabo. Hay que reconocer también que en otros casos sí se ha llevado a cabo. Por ejemplo, en Arequipa, en San Martín, se supera el 80% de las canastas por parte de las municipalidades. No ocurre si en algunos otros lugares, por ejemplo, en La Libertad, hasta el día 22 de abril, habían más de 100.000 canastas pendientes de entregarse, lo mismo en Piura, en Puno y en Cajamarca, también habían más de 80.000 canastas por entregarse en esas regiones. Entonces, es claro que un primer problema, una primera preocupación es que esto llegue en su momento, llegue en su oportunidad y ayude a paliar el hambre. Así es. Y es así que tuvimos las medidas de aislamiento social. Pero el otro problema también es la falta de transparencia. Así es. El otro problema es que este proceso tiene muchos plazos de espera para que puedan los alcaldes regularizar. Realmente esperábamos que era, bueno, pues ya el máximo tiempo, que llegue antes de la Semana Santa. Y mire, pues lo que pasó. Si hay una palabra que ponerle a esto se llama incompetencia. ¿No? Incompetencia. No de todos. No de todos. Hay algunos que han hecho el trabajo bien, rápido, eficiente y transparente. Han publicado. Ya, si nos ponemos muy exquisitos, ya podríamos decir, no, acá se te pasó 10 centavos. Bueno. Pero hay otros, pues, que ni siquiera, que ni siquiera han repartido. Que han bajado el peso de los bienes. Que ha encontrado hasta un alcalde, creo, ahí manipulando la canasta. Ya, pues, esto es de verdad, de verdad que inconcebible. Yo creo que ni el más mal pensado hubiera pensado que esto iba a ser tan incompetente, de verdad. Lo que tenemos que hacer es instar a todos, exigir a todos que apuren el paso, que aceleren el paso y que lo hagan en los próximos días cuidando las recomendaciones de protección. Con equipo de protección y cuidando de no hacer de esto, pues, un espectáculo mediático, sino una entrega lo más rápido posible, de modo tal, que luego también podamos hacer las evaluaciones de cumplimiento de transparencia. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Lo importante es sacar y hacerlo. Es correcto. Y el avance no es muy positivo, ¿no? Así es. Y ya que no se estén ahí ni siquiera filmando ni esas cosas, porque de verdad me haría vergüenza a mí entregar una canasta dos meses después que me dieron la plata. Muchísimas gracias, señor Ducumet, y agradeciendo a la Defensoría que está también haciendo un trabajo difícil en momentos difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, ha sido Javier Ducumet de la Defensoría del Pueblo hablando sobre las canastas, ¿no?